Estamos en la inauguración de Hong Kong Zamora y queremos hablar con estas invitadas que están por aquí hoy disfrutando de la apertura. ¿Qué tal, chicas? Contadnos cosas. Pues nada, estamos aquí muy contentas porque la tienda es muy bonita. Hay un montón de cosas, súper maravillas. Tienes que venir todo el mundo. Todo bonísimo, todo bonísimo. No sabemos qué es. Está todo estupendo. Ya está, eso. Bueno, gracias, seguid disfrutando. Gracias.